Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien les traigo este video donde les voy a reseñar la historia en la Fórmula 1 de la marca automotriz británica Aston Martin bueno, ya todos sabemos que Aston Martin estará de vuelta en la Fórmula 1 en este año 2021 y bueno, como todos sabemos, sus pilotos oficiales este año van a ser el alemán Sebastian Vettel que proviene de Ferrari y el canadiense Lance Stroll también sabemos que Lorenz Stroll es precisamente su nuevo presidente y bueno, también, bueno, si vamos acá a Wikipedia, bueno, exactamente su presidente es Lorenz Stroll como yo ya dije, su director general será Otmar, el rumano Otmar Sofnower y Andy Stevenson será su director técnico bueno, y además también sabemos que va a equipar motor Mercedes y además su nuevo patrocinador su nuevo patrocinador de título será Cognizant que es una, como dice acá, es una es una compañía norteamericana especialista en tecnología de la información consultoría y externalización de proceso de negocio y tiene su y tiene su cuartel general domiciliado en Estados Unidos en Nueva Jersey en Tinec bueno bueno, como todos sabemos recordemos que Aston Martin debutó de manera oficial en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Holanda del año 1959 59, quiero decir y bueno como sabemos sus primeros pilotos en su primera temporada de la Fórmula 1 fueron el estadounidense Carlos Shelby que bueno, además fue ganador de las 24 horas de Le Mans y también y también fue y también fue y también fue y también fue otro piloto el británico Roy Salvadori bueno si vamos de nuevo a Wikipedia y también si vamos a Wikipedia en 1960 tuvieron como pilotos nuevamente a Roy Salvadori y al francés Maurice Trintingant y bueno recordemos que en sus últimos años antes de volver de manera oficial este año a la Fórmula 1 Aston Martin fue patrocinador de título de de la escudería Red Bull Racing bueno lo fue precisamente entre 2018 y el año pasado además recordemos que vuelve como equipo luego de que comprara el equipo Racing Point y bueno y además recordemos que debido a que Sergio Checoperez se marchó debido a que Sergio Checoperez se marchó a Red Bull finalmente Sebastián Fetel que venía a Ferrari se convirtió en su piloto oficial para este año que como yo ya le dije va a acompañar Alan Stroll en este nuevo equipo británico bueno y además recordemos que su cuartel central está domiciliado en Silverstone en en el condado de North North Tomshire precisamente y además precisamente en esa misma ciudad está el circuito de carreras el circuito de carreras del mismo nombre y recordemos que este mismo circuito normal es la está está como la sede oficial del Gran Premio Gran Bretaña Fórmula 1 bueno bueno y ahora vamos a analizar los resultados que ha tenido bueno en el año 1959 tuvo un modelo llamado DVR4 poseía un motor L6 RD6 de 2,5 litros como yo ya dije sus pilotos fueron sus primeros pilotos fueron el británico Roy Salvadori y el estadounidense Carroll Shelby que después bueno que además había ganado un año antes había ganado un año antes las 24 horas de Le Mans y además fundó su propia compañía automotriz en el Gran Premio Holanda los dos se habían retirado en el Gran Premio Gran Bretaña el sexto lugar fue para Roy Salvadori y Carroll Shelby se retiró en dicho evento en Portugal sexto y octavo tanto para Roy Salvadori como Carroll Shelby respectivamente en Italia Roy Salvadori se terminó retirando y el décimo lugar fue para Carroll Shelby y en el año 1960 como yo ya dije su piloto fueron nuevamente fue Roy Salvadori y el francés Maurice Trintingant bueno Trintingant fue Trintingant fue décimo décimo primero en Gran Bretaña y Roy Salvadori terminó abandonando mientras que no pudo participar Roy Salvadori en Holanda y además también decirles que ocuparon dos máquinas distintas y estas fueron aparte de la DVR4 de un año antes tuvieron otras llamadas DVR5 y bueno eso es lo que sé con respecto a la historia a la historia de Aston Martin dentro de la Fórmula 1 porque yo hago este video precisamente porque Aston Martin debuta de manera oficial en esta nueva temporada 1021 de la Fórmula 1 que como todos ya sabemos se empezará en el circuito de en el circuito de Sakhir con el Gran Premio Bahrein y bueno y además con esto cierro este video nos vemos adiós como y fuera chao